Es su día grande y la capital del Segura se pone sus mejores galas. No solo la ciudad, también los murcianos lucen como sus antepasados en esta jornada festiva. Es el bando de la huerta y hay que celebrarlo. Pues en familia, comiendo en alguna barraca, viendo el desfile, disfrutando del día. En alguna barraca, en la barraca de Peña de Seda, nos vamos a comer. Pues muy bien aquí en esta peña que vamos a pasar con las amistades, los familiares que tenemos. Mi sobrina, que es la base principal. Pues bien, con mi hija y mi yerno y mis nietos. Hoy además, el sol y las buenas temperaturas acompañan a los huertanos, que reparten su tiempo entre las plazas y calles capitalinas y los ventorrillos, que estas fiestas de primavera ensalzan la gastronomía de la tierra. Un día muy bueno para el bando de la huerta, para que podamos disfrutar todos los murcianos. La verdad, con mucha alegría, en familia, en amigos. Este día es que para mí es muy especial. Yo fui reina de la huerta hace ya nueve años, salí en el 2007. Y entonces, el poder compartir con nuestra morenica, con toda la huerta de huertanos, ese día que yo vivía hace nueve años, pues para mí es sobre todo muy especial y con mucha nostalgia. Desde primera hora, el ambiente de fiesta se respira en cada rincón. Es fácil dejarse contagiar por el orgullo huertano y por la alegría de nuestra tierra y sus fuertes.